Mi señor, échale un bonito, María Chico Me dice en el papatío, porque yo me quedé en Jalisco En el traver así río, en el salto, en el disco Ya le doy de tequilé, me he convertido en un charro Porque a marzo hasta de celos y levo a boca de carros Me dice en el papatío, porque yo me quedé en Jalisco En el rosas y en el rocío, en el salto, en el vivo, en el vivo Me dice en el papatío Esa es la gloria, sí Vengo que llevo montas, se muerto con venganas Y no necesito ayuda, que siempre traigo mal Tú no le tengo un chico, que si le tengo un toro Si el que quiera se lo firmo, y verán que no le escorro Me dice en el papatío, porque yo me quedé en Jalisco Tú no es la gloria, sin el frío La serpiente, derecho activo Me dice en el papatío Que llegó mis serenatas, colines y guitarras Me suspiren mis llantas, y atrás de sus ventanas Que me suspira, llora, me muerde en el reboso Y la patria se torturan, si aquí está su cariñoso Me dice el tapatío, aunque yo me quiera listo Como el águila con río, la serpiente me echa el pico Me dice el tapatío Ay, ay ¡Gracias!